Bueno que tal, estamos aqui otra vez en el FINES AT FREDDYS 2 En la noche 4 como me quedé ayer Ayer, este... Cuando subí el video Me quedé ayer Ok, ya está La llamada, la quitamos Ya me la hea cuando... Cuando... Cuando grabo Ok Foxy Foxy Un mutizo insana perro Un mutizo insana Yo le llamo el perro desnutrido Está bien flaco Hasta la próxima Perro desnutrido Perro desnutrido No 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 Esto oye bien feo El hombre morado Se acerca más y más ¿En serio? Me pusieron el jumpscare de Withered Foxy ¡Gracias! 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 no Si quieres ganar, tienes que oír los sonidos. Tienes que oír los sonidos para ganar. Yo puedo oír cuando se meten al alcantarillo, cuando se mueven del alcantarillo. Ya eran las 3 a.m. y perdí. No voy a ir. Tienes que alagradillo que te mueve el fondo de los sonidos. ¿Feliz esto? Tienes que bajar para ganar. Tienes que bajar para ganar. Aquí viene con Manly A ver si ahora me lo paso, a ver si ahora me la paso, a ver si ahora me la paso Y ahora me la paso, a ver si ahora me la paso, a ver si ahora me la paso Lo único que sé es que ya se viene un manly Lo único que sé es que ya se viene un manly Hay dos cosas que puede hacer manly, meterse acá Hoy fui por el cantarillo y yo por los doctores de ventilación Me la paso, a ver si ahora me la paso, a ver si ahora me la paso, a ver si ahora me la paso Me la paso, a ver si ahora me la paso, a ver si ahora me la paso No Demonios No me gusta estar aquí el video de hoy Si han llegado a esta parte, denle like y suscríbanse Me la paso, a ver si ahora me la paso, a ver si ahora me la paso, a ver si ahora me la paso